De los nuevos diseños amigos, de verdad que me siento muy contenta, trabajo bastante laborioso Este momento tenía que llegar, el hacer los 32 diseños con los 32 trajes, vamos a decir lo típicos, regionales, folclóricos Y sin embargo yo sé que es un mundo, todavía falta un mundo, pero bueno estos son como los 32 trajes que representan a cada una de las entidades de nuestra República Mexicana, de los estados, 32 estados Y la verdad que bueno, pues las gracias a mi Gaby Cornelius que fue ella la que empezó con esto, este proyecto, pues yo ya lo tenía pensado para este nuevo año, realizarlo y todo un poco con calma Por eso yo ya tenía algunos diseños, pero obviamente pues para hacer todos los demás, porque ella me encargó los 30 y las 32 esferas con los 32 estados Bueno, pues pues sentarme a hacer los diseños y de ahí ya plasmarlos después en las esferas y demás Porque no es nada más sienta y ponte a pintar esferas amigos, la verdad es que para mí hacer las cosas bien es importante, ¿no? Entonces bueno, vean y consideren que prácticamente ya cuento con todos los estados de la República Mexicana Amigos, de verdad, fue una cuestión hasta de investigación y todo, pero valió mucho la pena, yo creo que vale la pena Se los voy a ir mostrando y a la par obviamente con imágenes por ahí de las esferas que hice ya con las decoraciones y demás amigos ¡Empezamos con aguas calientes! Baja California Norte Baja California Norte Baja California Sur Campeche Campeche Chihuahua Ciudad de México Guahuila Colima Las comaltecas Dura algo Guanajuato Y de Guerrero Tenemos Guerrero de Lujo Y este Guerrero Que yo sé que identifican un poco más Hidalgo Por acá tenemos esta de Hidalgo Música Michoacán Morelos Nayarit Que tenemos Tengo varios diseños de Nayarit Nuevo León Oaxaca Oaxaca Con la China Coblarla Quieretaro Quieretaro Quintana Roo San Luis Potosí San Luis Potosí Sinaloa Música 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 Sonora Sonora Música Tabasco Música 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 Tamaulipas Música 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 La escala. Veracruz, por supuesto, que es la joya de la corona y forma parte de todos mis diseños. Yucatán. Y por último, y no pero yo menos importante, Zacatecas. ¡Pues ahí los tienen, amigos! ¿Qué les pareció? La verdad que ha sido una labor maravillosa. Me siento muy honrada. La verdad con deseo de agradecerles mucho a todos ustedes que me siguen y que me motivaron prácticamente a hacer estos diseños a toda la comunidad de bailarines, bailarinas, maestros y apasionados de la danza folclórica. Muchas gracias a ustedes. Y ahí lo tienen, todos los diseños de nuestros estados. Y por supuesto que hay muchísimos más. Como ustedes vieron por ahí, pues hay de verdad infinidad. Es un mundo y me siento muy orgullosa de ser mexicana y de tener esta gran riqueza cultural, amigos. Muchas gracias. Y nos vemos pronto ahí en mi tiendita. Estén pendientes porque voy a subir todos estos diseños de manera más individualizada para que ustedes lo puedan ver con detenimiento.